¡Hola niños! ¡Soy Kukin! Mirad qué dibujos he hecho. Bueno, no los he hecho, solo los he coloreado. Porque estos dibujos se llaman mandalas y son para colorear. Y vienen de muy lejos. Estos dibujos son de la India, del Tíbet. Sí, no se parecen nada a lo que nosotros coloreamos habitualmente, ¿verdad? No son personas, ni animales, ni casas, ni monstruos, ni piratas. No, estos dibujos son así. Mira, empiezan así como un círculo y después van así hacia afuera, hacia afuera. Pues he pasado aquí un ratito más bueno coloreando. Son iguales, ¿eh? Pero los he hecho con colores diferentes porque se colorean como a ti te guste. Mira, ¿cuál os gusta más? ¿Este o este? ¿Eh? ¿Cuál? A ver, ¿a ti cuál te gusta más? ¡Ay! ¿Sí? ¡Ay, pues a mí yo creo que me gusta más este! No, este, este. No, no, este, este. No, en verdad me gusta más este. Aunque este también... No, este, este. ¡Ay, no sé! Este. ¡Ay, no! Este. ¡Ay, no sé! Bueno, los dos. Y como los he hecho yo, me gustan los dos. Mira, he tenido que afilar otra vez las pinturas porque es que he trabajado mucho porque mirad qué cositas más pequeñinas he tenido que colorear. Pero claro, ha quedado precioso, ¿a que sí? Sí, oye, pues estos dibujos, como os digo, vienen de muy lejos y allí lo utilizan como recurso para la meditación. ¿Queréis que vayamos allí un poquito a la India? ¿Queréis que nos ambientemos un poco a ver qué es esto de los mandalas? Sí, porque en su lengua quiere decir círculo, como os digo que tiene un poco de forma así de círculo. Bueno, venga, vamos a la India. A ver, preparados, listos, ¡nos vamos a la India! ¡Guau! Pues ya estamos. Sí, porque esta es la música de la India. ¡Mmm! ¡Oh, yo ya estoy relajado! Es oír esta música y ya siento el equilibrio, la armonía. Pintar mandalas calma el espíritu. Es un método de relajación oriental. Sí, porque la respiración se acompasa. Mira, 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 mira. Las pulsaciones bajan. Desarrolla la paciencia. Tomas conciencia del tiempo. Disfrutas de la tranquilidad. Aumenta la concentración. Estimulas la creatividad. ¡Mmm! ¡Qué tranquilitos, ¿verdad? ¡Qué bien! Estamos aquí en la India coloreando mandalas. Pues ya sabéis lo que son los mandalas, Jukins. Los mandalas son... ¡Dibujos de la India para colorear sin tanto rollo! Sí, esos son los mandalas. Pero son muy molones, ¿a que sí? ¡Ay, me han encantado! Oye, pues estos dibujos no son solo así como estos que yo he traído. Los hay de muchas formas. Los hay de flores, los hay de animales. ¡Ay, vi yo uno de unos lobos y de un elefante y otros de mariposas, de jirafas! Los hay de personas con caras de niñas, con caras... Bueno, los hay también especiales para niños. Y los hay con casas, hay cadenas de flores preciosas... ¡Buah! Hay infinidad de ellos. Hay que coger solo el que más te guste y los colores que tú quieras, los que más te gusten. Oye, ¿sabéis que los colores también significan cosas? Sí, mira, por ejemplo, el rojo significa energía, pura vida. Sí, y por ejemplo, el blanco significa pureza. El color significa una cosa. ¡Ay, eso os lo voy a contar otro día! Mira, y también os quería decir que estos dibujos han venido ahora ya a Occidente. Y ya los conocemos aquí porque, uy, en la India existen desde hace un montonazo de años. Muchísimos, muchísimos. Y aquí lo han descubierto los mayores. Y resulta que les gusta. Sí, porque, ¿sabéis qué pasa? Que los mayores, ya sabéis cómo son. Que los mayores van todo el día corriendo, corriendo, corriendo. Hay las compras, hay los trabajos, hay los deberes, hay las cosas de la casa. Todo el día con prisa. Ay, todo el día corriendo. Y a ellos resulta que sentarse así un ratito a colorear, pues les ha gustado. Claro que sí. Ellos ahora han cogido con esto de los mandalas, se han ido a comprar un cuaderno de estos, se han ido a comprar una cajita de rotus o de pinturas, que no nos la dejan ni tocar a los pequeños. Y se ponen ahora en el salón a pintar de esto, a colorear. Se ponen música de esas de la India, como la que he puesto yo. Y se ponen ahí, ¡ay, relajados! Y han visto que les gusta, claro. ¿Sabéis por qué? Ah, pues porque, eso es porque tienen un niño dentro y se les había olvidado. Bueno, que sí, que es verdad, que tienen un niño dentro. El suyo, el que eran cuando eran pequeños, está ahí metido todavía, ahí en su cabecina y en su corazón. Zinc, sí, está ahí. Y claro, pues les gusta colorear y pintar como a vosotros, pero es que les daba un poco de vergüenza. Y ahora con esto de los mandalas, pues se han acordado que les gusta. Y nosotros, pues genial, porque así, mira, si en vuestra casa los mayores todavía no conocen los mandalas, pues les decís que impriman uno y otro para vosotros. Y os ponéis ahí por la tarde, cada uno a pintar el vuestro. ¡Oye, vigilad que no se salgan, eh, los mayores! Y coloreáis y pasáis un rato juntos a ver a quién le queda mejor, ¿eh? Y el que quede chulo, 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 ¡pa! ¡pa la nevera, ¿vale? Pues ya tenemos planazo en familia, cuqueres. Pues a pasarlo bien, ¿eh? Os va a encantar estos dibujos de la India. ¡Ay, recordad! Vais a pasar un rato calmando el espíritu. ¡Om! 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 ¡Om!